Te veo muy amargada, siempre mostrando tu histeria, es por eso que tenés todo el orto a la miseria. Bueno. ¿Te gustó? Sí. Y bueno, decirle a tu hijo que se vaya al carajo. Es fenómeno. Sí, bueno. Es fenómeno. Está bien, anda a dormir. ¿Vos cómo te llamás? Norberto, tu hijo. ¿Y vos cómo te llamás? Joaquín González. Joaquín, qué nombre de mierda. Joaquín Conache, ¿eh? Escuchame una cosa, es evidente que vos no tenés nada que hacer. No, es nada que hacer, no. Tengo que cagar y no puedo porque estoy hablando con vos. Bueno, bueno, entonces meté, anda ahí cagando. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto te vea te cago a vos también. Bueno, anda bien. Chao. Que te haga provecho. Gracias. Hey, eliminación, contexto macabro. Claro, abuelo, no pasaste el derramo. Bravo, no pise en este campo minado. Malo, sí, sí, tu fallido está anunciado. Hey, eliminación, contexto macabro. Claro, abuelo, no pasaste el derramo. Bravo, no pise en este campo minado. Malo, sí, sí, tu fallido está anunciado. Tu grupo huele a rap, vos gitano. Le mi mano, nací pa' reventar tipano. Track con mandíbulas de shark. Si choca conmigo, no te servirá el airbag. Boom, así volaron los cartoon. Dile a tu crew que no les compro de su atún. Boom, los aterra mi debut. El rapero nuevo llegó pa' que tú tomes el bus. Buen viaje, yo que tú me rindo. Lo han intentado más veces que el maestro cilindro. No les sale, al cero equivalen. Estorba mi mano de obra, existe chale. Adelante, pasa, agáchese y después la más. Tengo todas las letras para hacerte mexicanas. Repárate esa fuga porque se te cae la baba. Erupción a mí de la boca me emana lava. Es la versión, yo soy el ruso contra polo. Me estudian antropólogos como escribo con los brazos de goro. Te descoloro, siempre será mi toque. Corto circuito a tu flipper con gambetas de soccer. R.A.P. Es mi ADN, no. Salva ya nadie igual que sireno, man. Y chico, percebe, huh. Sálvese quien pueda, estamos en la selva. No tendría sexo ni con pati ni selma. Eliminación, contexto macabro. Claro, abuelo, no pasaste el derramo. Bravo, no pise en este campo minado. Malo, tu fallido está anunciado. Eliminación, contexto macabro. Claro, abuelo, no pasaste el derramo. Bravo, no pise en este campo minado. Malo, tu fallido está anunciado. Eliminación, traigo el pedido a tu bandilla. Tu hip hop no brilla. Tu repertorio suena trilla, no nos pillas. Ni acumulando millas de rebotes, ni poniéndole resortes a tus tías dando botes. No somos celotes, ni vamos con carteles. Representamos rap chilenos, somos fieles. Sálganse peleles, les enseño la salida. Mientras bombardea un croquis. Y el tema enrolla sativa. No escubas arriba, sabes bien lo que aquí pasa. No hagas competir tus quilos con esta raza. Tu flow se desfaza, se vuelve triste casi. Con esa idea tóxica, imposible mover masa. Tú sí que te basas en thriller de youtuber. Demasiás acta pa' un estilo tan de buber. Cambia ese caracho de teletuber. Tú jamás sabrás dónde seré Ectobar y menos dónde estuve. Desarmé tu lluve de humo y fantasía. No saques conclusión, así soy yo por estos días. No hables porquería como ilustración de Cisco. Hoy es el rayo terrorismo que arma el sismo. Hey, eliminación, contexto macabro. Claro, abuelo no pasaste el derramo. Bravo, no pise en este campo minado. Malo, si tu fallido está anunciado. Hey, eliminación, contexto macabro. Claro, abuelo no pasaste el derramo. Bravo, no pise en este campo minado. Malo, si, si, tu fallido está anunciado. Pero yo estoy en la puerta de mi casa y hago lo que sin a mí se me da realmente la gana. No, a usted no se le da gana nada porque usted tiene que hacer las cosas como marca la ley. Mire, señor, yo no tengo tiempo para perder. No, no, yo tampoco, pero usted, escúcheme, Tarantela. Sí, mire, señor, escúcheme usted. Escucha, Tarantela, qué mierda te está retobando si sabes que dejas el coche ahí en offside. Lo dejo todas las veces que se me canta la bola. No, se te canta la bola no, la bola tiene muy mala voz. De manera que no la sacás cantar, pelotudo.